La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real Su gloria está visible, del norte y del sur vendrá Cielos abiertos en este lugar Pasión por un avivamiento Sueños de gloria y majestad Llegan de cada punto de la tierra A ver los cielos abiertos A ver los cielos abiertos A ver los cielos abiertos El favor de Dios en este lugar No he podido dejar de pensar en el mensaje del domingo pasado Si realmente somos la iglesia que el mundo está esperando Cuando Juan el Bautista estaba preso Recuerdan que lo hablamos, fue el final del mensaje pasado Juan el Bautista estaba preso por predicar Y él estaba seguro Si no iba a dejar correr su cabeza por la arena Rodar su cabeza por la arena en vano Entonces desde la cárcel envía a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir? Hay que esperar a otro Y respondió Jesús Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo Que los ciegos reciben la vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el evangelio Y entonces el domingo pasado yo les prediqué acerca de este sermón titulado El otro evangelio Cuando Pablo dice Si alguno de ustedes escucha Incluso un ángel del cielo Anunciando otro evangelio Un evangelio diferente Esto lo dice Le escribe una carta a la iglesia de Galacia A los Gálatas Y le dice en Gálatas 1.8 Si ustedes escuchan un evangelio diferente al que hemos anunciado Al que han escuchado antes Sea maldito, sea anatema Como antes dije Ahora lo repito Si alguno predica un evangelio diferente Entonces no lo escuche Sea anatema Porque yo ahora No estoy buscando el favor de los hombres Estoy buscando el favor de Dios Si yo quisiera agradarle a los hombres No podría ser siervo de Cristo Claro como el agua Cuidado con el otro evangelio Y es el apóstol Pablo El que luego dice En un episodio que saltó a mis ojos A pesar de que lo leí tantas veces en mi vida Él le escribe en cierta ocasión A la iglesia de Corinto Le dice Cuando yo estuve con ustedes No fui anunciando el testimonio de Dios Con excelencia de palabras O sea con palabras rebuscadas O palabras de sabiduría Yo resolví ir y estar entre ustedes Y no hacer nada Solamente presentarles a Jesucristo crucificado O sea Él dijo Mi actitud es que Él se va a llevar todo el crédito Voy a ser un guía turístico nada más Yo no voy a ser el hombre Mírenme que yo tengo el poder Yo los voy a conducir a Él Este era Pablo el que escribía Y yo me presenté ante ustedes con temor Con mucho temblor Y mi palabra y mi predicación No fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración de espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en palabrería En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Y cuando meditaban las palabras de Pablo Otra vez saltaban Saltaba esta oración Yo no fui a hablarles palabrerías No fui a hablarles cosas humanas Para que tengan solo un encuentro con el hombre Sino que les demostré el espíritu y el poder Eso es algo que no se puede simular No se puede copiar No se puede emular El espíritu y el poder Y yo sueño Y creo que el sueño se está cristalizando cada vez más A que cuando nos pregunten ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Cómo es que se llena el Convention Center? ¿Qué es lo que tienen? Si no van cantantes Si no van artistas ¿Qué es lo que presentan? Ustedes digan Es que no vamos a escuchar vanas palabrerías No es que vamos a escuchar un pastor divertido O música linda Vamos a encontrarnos con el espíritu Y el poder de Dios que es real Y entonces estamos fundamentados No con argumentos Sino con un encuentro real con Dios Como digo siempre A Saulo le bastó 30 segundos De cielos abiertos Para transformarse en el gran Pablo Y ustedes nunca van a ver a un Pablo Después dudando del Evangelio Nunca van a ver a un Pablo Y yo no sé si esta es la verdad O no es la verdad ¿Cómo va a dudar? Si va camino a Damasco De pronto queda ciego De buenas a primera Se le hacen unas escamas en los ojos Luego le caen las escamas Escucha la voz de Dios Antes de que se le caigan las escamas La voz del Señor diciendo Yo soy el Señor a quien tú persigues Dura cosas dar cosas contra el aguijón Yo tengo un encuentro así No sé cuánto duran esas palabras 30 segundos 40 segundos Yo llego a tener un encuentro De esos así Con voz audible Nunca tuve un encuentro Con una voz audible así Pero yo si tuviera un encuentro así Creo que viviría exclusivamente Para predicar Lo hago Vivo para servir Pero yo digo Si me dieras la oportunidad De tener una experiencia Similar a la de Saulo de Tarso ¿Quién de ustedes Teniendo una experiencia así Abandonaría la fe? Dudaría ¿Quién se preocuparía por un diagnóstico médico? ¿Se preocuparía porque parece que fulano de tal te odia? ¿Quién se preocuparía por los infortunios de la vida? Sabiendo de que Dios te habló y te dijo Yo soy el que te llamé Yo soy el que te escogí Yo soy el que te puse ¿Quieren un encuentro real con Dios? ¿Sí o no? Y esa damas y caballeros Es mi tarea como pastor Yo lo que necesito es gente sólida Y mi tarea como pastor Es fundamentar Edificar ese carácter Sabiendo que los que vienen a la iglesia Se han encontrado con un evangelio real No con un evangelio edulcorado O con otro evangelio Como decía el apóstol Pablo Porque cuando la gente pregunte ¿Son ustedes la iglesia? Y nosotros respondamos Si somos Debemos estar fundamentados en algo firme No dudando Porque los que dudan son Semejante a los que son llevados por la ola O por el viento Tenemos que estar firmes Entonces yo le decía Señor Yo quiero predicar el evangelio completo Y perdóname si en mi torpeza de orador No lo he hecho en algún momento El evangelio tiene que ver con salvarse del infierno Ganarse la vida eterna Pero salvarse de la perdición eterna De estar en el infierno Esto se trata de cielo o infierno De cielo y vida eterna con el Señor O vida eterna con el otro Esto es así Es blanco y negro No podemos hacer un evangelio gris Donde no mencionemos mucho el infierno No mencionemos mucho la palabra pecado Ni nombremos a Satanás Para no darle gloria Esto se trata de Dios Salvándonos del infierno Dándonos vida eterna Venciendo a Satanás Por supuesto Porque él está vencido Pero si no predicamos La gente Que hoy Alguien le viene a pedir su alma Y no tiene su vida cuenta con Dios O no tuvo un encuentro con él Se pudre en el infierno Se quema en el infierno Y esa es nuestra responsabilidad Y alguno podrá decir Pero yo estoy cansado De escuchar prédicas del infierno Yo te pregunto ¿Cuánto fue la última vez Que escuchaste una prédica del infierno? Nos han dicho Que esta generación Estos jóvenes necesitan Un evangelio más suave Más amable Que hay que hablarle mucho Del cielo De las bendiciones Porque si no No aguantan en la iglesia Ayer el pastor Anfitrión de Ecuador Me decía Tengo jóvenes Que están atados A pecados terribles Entonces yo les hablo De lo que es el pecado Y en las consejerías pastorales Me dicen Pastor Yo fornico O me acuesto Con mujeres O con hombres Porque así me aguanto Hasta que Dios me dé La persona que se va a casar conmigo Y me lo dicen Dice el pastor Y me lo dicen Así yo no sé qué hacer Porque yo soy De la vieja escuela Me dice De la santidad Y le digo Eso es lo que no tiene que cambiar Podemos ser más modernos Menos modernos Música más antigua Más moderna Pero lo que no tiene que cambiar Es la santidad Y el decirle Mira muchacho No sé si te suena amable Divertido Pero te vas al infierno Como estás A menos que hagas las cosas bien No podemos hacer un evangelio suave Y un evangelio donde No, no, no No hablemos tanto del infierno Hablemos más del cielo Yo creo en el cielo Pero Imaginen que hay dos hombres Sentados en un avión Y al primer hombre Recibe un paracaídas Vienen los tripulantes Y le dicen Colóquese por favor Este paracaídas Apenas el avión está despegando Y le dice Por favor colóquese este paracaídas Él pregunta por qué Y le dicen Bueno Es para mejorar la calidad de viaje Con este paracaídas Usted va a ir más cómodo Le va a ir mejor Va a viajar más seguro Por favor colóqueselo Y mejorará la calidad de su viaje Y el hombre se lo pone Al principio duda De lo que le están proponiendo Pero dice Bueno Si hay que ponérselo Sí, sí, sí Porque va a viajar mucho mejor Y la calidad de viaje Va a llegar más descansado Va a llegar más Es mucho mejor La comida le va a caer mejor Colóquese el paracaídas Así que el pobre hombre Se coloca el paracaídas Y al principio se lo aguanta Pasan 15 minutos 20 minutos No se puede sentar derecho Le empieza a pesar Los que están alrededor Se empiezan a reír de él Y entonces se siente engañado Se lo saca Porque el paracaídas No le mejoró la calidad de viaje Al lado hay otro hombre Pero le dicen algo diferente Le dicen Colóquese el paracaídas Porque en cualquier momento Usted va a tener que saltar Y va a tener que saltar De 10.000 metros de altura Así que colóquese el paracaídas ¿Esto va a mejorar Mi calidad de viaje? No Lo va a hacer sentir Un poco más incómodo Pero cuando tenga que saltar Usted va a estar en ventaja De los demás Porque ya lo va a tener puesto ¿Estamos de acuerdo? Porque es muy probable Que el avión se caiga Y entonces Si usted tiene puesto el paracaídas Viaja tranquilo Y el hombre se lo pone Con otra actitud ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? ¿Qué hemos hecho con el Evangelio Por muchos años? Le hemos dicho a la gente Póngase a Jesús Para mejorar su calidad de vida Póngase a Jesús Para que le vaya bien Para que les hagan los papeles Para que su esposo No sea tan bruto Y lo ame otra vez Sea un caballero Para que el perro no la muerda Póngase a Jesús Para que usted reciba Un aumento de salario Para que cambie el automóvil Y entonces Algunos Creen ese mensaje Se ponen el paracaídas Pero ¿Qué pasa? Que experimenta Lo que la Biblia promete A los cristianos Viene la tentación Viene la persecución Viene la tribulación Se empiezan a burlar de él Y dicen No, Jesús no me cambió La calidad de vida Sin embargo El otro Al que le dicen Prepárese Porque en cualquier momento Va a tener que saltar Prepárense Porque el paracaída No es para que le Mejore la calidad de viaje El paracaída Es para que cuando Eventualmente Usted tenga que partir Se asegure la vida eterna Y salte sobre seguro Entonces a ese No le importa Que el Evangelio Le traiga alguna incomodidad De otro modo La Biblia dice Algunos son Como esos que son Sembrados en pedregales Que cuando oyen la palabra La reciben con gozo Pero no tienen raíz Sino que son inconstantes Y luego Cuando viene la tribulación La persecución Enseguida Sufren tropiezo Dice la Biblia Marcos 4.16 O sea ¿Qué me sirve como pastor Vender una experiencia Mística Sin santidad Una búsqueda de poder Sin desarrollo del carácter Un entusiasmo del alma Sin solidez De espíritu Lo que nos interesa Es tener gente Que diga Pastor Yo estoy contigo Yo estoy con el Señor Yo estoy plantado En esta visión Aquí en África Donde Dios te mande Y nada me va a mover Porque estoy fundamentado Sobre la roca Que es Jesucristo Aleluya Estoy siendo claro Eso Díganme Amén Entonces ¿Cuál es la responsabilidad? Gracias ¿Cuál es la responsabilidad Que yo tengo como pastor? Predicar Sin tener necesariamente Que promocionar Los frutos del espíritu Porque cuando uno Acepta a Cristo No es solamente Una mochila Un paracaídas Con peso y tribulación Pueden venir persecución Puede venir Un momento En que tus propios familiares Te hagan a un costado Pero también hay frutos Del espíritu Viene la paz La benignidad La fe Él es mi paz Ha quitado Todos mis temores Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Esos son los frutos Del espíritu Ahora Uno puede tomar Como predicador O como pastor El atajo De usar los frutos Del espíritu Como un cebo Para atraer a los pecadores Decir Venga Para tener paz Y el evangelio No es Aceptar a Cristo Para tener paz No Venga y reciba sanidad El evangelio No es para recibir sanidad Venga y va a prosperar El evangelio No es para recibir prosperidad Aunque con el evangelio Tengas paz Sanidad Y prosperidad Ese no es el motivo Del evangelio Es como que yo Quiera enrolar a alguien En el ARMI Prometiéndole Que van a tener Dos semanas de vacaciones Y no le diga Lo que significa Pertenecer al ARMI Diga no Usted venga Porque va a tener Dos semanas de vacaciones Entonces vienen Un montón de gente Con la motivación incorrecta Hola Acá es donde dan Dos semanas de vacaciones No Acá te enrolamos Para el ARMI Querido Y te vas a Irak Y las dos semanas Que me prometieron Entendiste mal Entonces no están Si están Pero eso es Lo menos importante Y si yo me pongo A predicar un evangelio Donde solo hablo Del fruto Entonces lo que empieza A faltar Es arrepentimiento Verdadero Pero hay un montón De gente Que ha venido a Cristo Con motivaciones Equivocadas Para ser feliz Vienen a la iglesia Para ser más felices Y cuando por alguna razón Vienen las tormentas Pierden el gozo Pierden la paz Por las turbulencias Porque ellos son El producto De un evangelio Que está centrado En lo que iban A recibir No en Dios Y por eso Yo repito Fin de semana Tras fin de semana Un evangelio Que si me escuchan Mis colegas Dirás No te va a quedar Nadie en la iglesia Antes si sigues Predicando eso Y yo creo Que hemos llegado A un momento Ahora En que En lugar de yo Hacer porras Para que sigamos Creciendo Voy a hacer Lo que hacía Jesús Voy a hacer porras Para el que Crea que esto es fácil Este es el momento En que se vaya Y que permanezcan Los que realmente saben Lo que se trata El verdadero evangelio El verdadero evangelio No es solo felicidad No es solo pasarla bien Sino hacer un pacto Con el Señor Entonces a veces La mente Se nos va confundiendo Y vamos pensando Wow Hay que tener feliz A la gente Y yo creo Que el confort Nos ayuda Claro que si Es maravilloso saber De que hoy No estamos sufriendo Con el calor Que solía ser Bajo los cristales De la catedral Es maravilloso saber De que tenemos Más confort Y siempre que podamos Apuntaremos a tener Más confortable La gente Porque así como Jesús Cuando iba a Betania A la casa de Marta y María Ahí atendían su divinidad Y también atendían su cuerpo Él podía comer Lo que Las hermanas de Lázaro Le cocinaban Pero también lo adoraban Nosotros también somos Cuerpo, alma y espíritu Y es maravilloso decir Estoy bien Cómodo Dentro de lo que es mi cuerpo Entonces mi alma Está abierta Y mi espíritu Presto para recibir Yo creo en eso Pero lo que no creo es En hacer iglesias Al gusto del cliente O tener miedo Que se ofendan O tener miedo Que si no le damos tal cosa La gente deja de venir Porque el que Deja de venir Porque se ofende Pablo dice Es porque nunca Estuvo bien fundamentado Cuando vino Al entregarse a Cristo Se entregó A lo mejor Por lo que iba a recibir Y no porque Es el evangelio en sí Que es que se salvó Del infierno El que sabe Y está consciente Que se salvó De morir En el infierno No hay nada Que te mueva Y yo les digo siempre De donde nosotros Venimos con Liliana Nos congregamos En iglesias Donde no había losa Porque ustedes saben Cómo son las construcciones En nuestros países No es como acá Que no hay nada En la esquina Pasan a las dos semanas Y está hecho un edificio Allá se hace Con ladrillo Con la mezcla Con el cal La arena Y el dinero Alcanzó para los primeros Mil ladrillos Se construyó Hasta la mitad Yo me congregué 15 años En una iglesia Con la pared Hasta la mitad Los otros 10 años Se completó la pared Y los otros 10 años Que faltaron Sin techo ¿Y cómo se congregaban? Cuando llovía Literalmente Con paraguas Se ponían unas lonas Que no cubrían nada Más lo que te mojaban Que lo que te protegían Y con el sol A veces Y no era que el pastor Decía Pobrecito Vamos a hacer el servicio Más rápido Porque hoy hay mucho sol Había un sol Que los árabes Se derritirían Y el pastor decía Yo siento hoy hermano De continuar Hasta las 3 de la tarde Y que no te levantara De la silla Porque te decía Hermano ¿A dónde va? Y si Cristo viene Y lo encuentras Comiendo un choripán ¿Eh? ¿A dónde va? Y yo no estoy diciendo Vamos a sacrificarnos Lo que a mí me sorprende Es que nuestras bases Eran tan sólidas Que jamás escuché A mis padres decir Hoy no sé si vamos Porque va a hacer calor Hoy no sé si vamos Porque juega México Hoy no sé si vamos Porque cuando están allá El estacionamiento Es complicado Vamos mejor a guardarnos Para cuando estén acá No había eso Era ir Y a veces volaba Un polvo de ladrillo Porque había viento Y ahí estábamos Y nos vestíamos Con lo mejor que teníamos ¿Qué teníamos? Éramos más legalistas Éramos sacrificados No, estábamos En una base sólida No importaba Ni siquiera Dónde nos congregábamos No concebíamos No concebíamos Faltar No concebíamos Dudar No era el evangelio Estadounidense Donde si no se le da Un buen parqueo A la gente La gente no te viene Si llueve No quieren sacar el auto Para que no se moje Allá era llegar En buses En camiones Caminando Embarrados Porque a veces Llovía Y llovía Mare Ustedes se piensan Que nuestros papás Iban a decir Está muy feo El servicio meteorológico Nacional Vayamos el próximo domingo Era ponerse botas El piloto Y a salir bajo la lluvia Y a cantar el himno Y claro Teníamos unas ganas De irnos con Cristo Que ni te cuento Me voy con él Nos queríamos ir Para no soportar más Pero estábamos sólidos Y no importaba Y no teníamos miedo Hoy vendrá la gente Hoy no vendrá la gente Se habrá ofendido Y no importaba Porque lo importante Era nuestra base Nuestra solidez Cuando se encuentra El joven rico con Jesús Le dice Maestro bueno ¿Qué tengo que hacer Para merecer la vida eterna? Lleven esta pregunta Contemporicemos esta pregunta Esta pregunta Se la hace el mismo joven Hoy A cualquier predicador Moderno Inclusive a mí Un joven rico Me dice Pastor ¿Qué tengo que hacer Para merecer la vida eterna? Yo no le subo Los requisitos de admisión ¿Qué le decimos? Pastores ¿Qué le diríamos? Nada Acepta a Cristo en el corazón Y ya está Y vení todos los domingos Y pon el diezmo por favor Y no faltes ¿Y qué tengo que hacer? Nada, nada, nada Pero yo ando con dos mujeres No importa Deja una Arregla las cosas Y veniste ¿Es así o no? El Señor de la gracia Le complica la vida al muchacho Llevándola a la ley Le dice ¿Has guardado los mandamientos? ¿Cómo los mandamientos? ¿No vivíamos en la época de la gracia? Claro, pero Los mandamientos No son el camino a la salvación La ley Es lo que te hace ver Que eres pecador Pablo dijo Por la ley Es que me doy cuenta Que soy pecador ¿Qué es la ley? Los mandamientos No adulterarás No matarás No Besarás a tu suegra Todos los mandamientos Que están ¿Has cumplido con cada mandamiento? Y el muchacho dice Sí Con todos es cumplido Vamos a contemporizar La pregunta otra vez Llevemos la historia acá Pasa esto en el convention David trae a otro muchacho Que es australiano Trabaja con No sé Con En la cinematografía En Hollywood Es multimillonario Acaba de filmar una película Con Julia Roberts Y no sabe dónde poner El diezmo De los 80 millones de dólares Que acaba de cobrar Y viene acá y dice Pastor yo guardé Todos los mandamientos ¿Qué hago para merecer La vida eterna? ¿Qué hacemos nosotros? Nada, nada, nada Mijo Más si te guardas los mandamientos ¡Ja! Del líder te vamos a poner ¿En serio guardar los diez? Sí ¿Y estás casado de verdad? Sí ¿En serio? ¿No tenés ninguna otra en México En El Salvador? ¿No de verdad? Porque acá pasa mucho No acá en otras iglesias Ya pasa mucho No, no Tengo una sola mujer Cumplí todos los mandamientos Ya está Que predique el domingo que viene El Señor le sube Los requisitos de admisión Bueno, una cosa te falta Vende todo lo que tiene Dáselo a los pobres Y ahí empezamos a hablar Es el Señor No es el loquito Moisés Abraham que esa noche No desayunó Es el Señor Afirmando que uno Tiene que dar Todas las cosas Como perdidas Para que puedan ganar A Cristo Como le dijo Pablo Como dijo Pablo En su carta Todas las cosas Por perdida Y el muchacho Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Y no encontramos A Jesús diciendo ¡Eh, eh, muchacho! ¡Eh, eh! Tampoco te lo tomes Tan a mal Vení que te lo explico mejor Tampoco te lo tomes ¡Eh, eh, eh! Muchacho! ¿Dónde vas a poner el diezmo? Vení Está bien Un poco de posesiones Vende No, lo dejó ir Le subía los requisitos De admisión Cuando lo querían seguir ¿Qué nos pasó Con el Evangelio? El Evangelio Se transformó En muchas congregaciones En una iglesia Sin arrepentimiento Verdadero Yo veo a los apóstoles ¿Saben cómo predicaban En las plazas? Se paraban Y decían ¡Arrepiéntense! ¡Arrepiéntete! Esos eran los mensajes Desde las plazas ¡Arrepiéntase! En estar en rebelión Y el arrepentimiento No era Hoy, perdón Disculpe Era cambiar Redireccionar la vida Porque el corazón De Dios Estaba Está triste Por el pecado Y los apóstoles Los discípulos Los predicadores Predicaban con esa tristeza ¡Arrepiéntanse! ¿No ven que se mueren? ¿Dios triste? Perdón Pero a mí me dijeron Que Dios Es un muchacho Optimista Con buena onda Con pensamientos positivos Sin embargo Yo encuentro en la Biblia Que Jesús lloró Sobre Jerusalén Que suplicó A su pueblo Por medio de los profetas Como Isaías Y Ezequiel Y en Proverbios Dice Los ojos del Señor Están sobre todo lugar Mirando a los malos Y a los buenos Proverbios 15.3 Mirando a los buenos Y a los malos Eso significa Que Dios vio Cada violación Que se cometió Hoy y anoche Vio cada asesinato Cada persona Que murió de hambre Cada niño abusado Cada película pornográfica Que se filmó En las horas de anoche Y llora Cada niño maltratado ¿Cómo pueden creer Que Dios va a mirar Todo esto Sin entristecerse? ¿No nos dice la Biblia Acaso Implorando No entristezcáis Al Espíritu de Dios No con tristes Al Espíritu Wow Pensé que Dios Pensé que Dios Nunca estaba triste Si Dios entristece Lo que pasa Es que hemos hecho Un Dios A nuestra imagen Y semejanza Un Dios cool Un Dios alegre Un Dios que no está triste Entonces cuando uno Predica un Dios Que siempre está alegre Y pum para arriba Y todo Up, up, up Para qué hablar De santidad Te aparece un muchacho Como le apareció A mi querido amigo De Ecuador Y te dice Yo fornico Para aguantarme Hasta que Dios Me dé la esposa Y entonces El pastor me dice Tengo una disyuntiva Porque la Biblia Me dice Que él está en pecado Pero si lo saco Me quedo sin jóvenes Y le digo Quédate sin jóvenes ¿Para qué lo querés? Decirle que así Se va al infierno Y por lo menos Sos libre de la sangre De él Pero sacale la guitarra Del cuello No lo dejes tocar No lo dejes tocar Las cosas santas Ese evangelio No puede cambiar Estemos en el convention O allá metido En una peña En una roca En un convento En Israel Nada cambia El evangelio no cambia